La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Colegio Javiera Carrera El Colegio Javiera Carrera Verdugo, ubicado en Martín Monge 450, sector nororiente de San Bernardo, es un colegio de tradición, con más de 40 años al servicio de la comuna. Se caracteriza por una visión basada en desarrollar en los estudiantes valores y habilidades mediante un ambiente integrador y seguro. Nuestro colegio se inició en la década de los 70, donde fueron acondicionados algunos buses para recibir a los alumnos. Posterior a eso, en el año 2004, se hizo la recepción final del edificio que está actualmente, que tiene la capacidad de albergar a alrededor de 600 alumnos. Es un colegio de enseñanza básica desde prekínder hasta octavo básico. Veinte profesores son la base de una comunidad educativa que fomenta el buen trato y el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y afectivas. La escuela posee dos salas de enlaces, biblioteca, sala de música, comedor, enfermería y un patio central. También cuenta con sala psicomotriz, completamente equipada para prekínder y kinder. Estas actividades son dirigidas por un profesor especialista de educación física. El colegio es abierto a la comunidad y facilita sus instalaciones para torneos deportivos, agrupaciones de tercera edad, de iglesias y a la comunidad en general. El colegio posibilita el desarrollo de diversas habilidades de los estudiantes a través de actividades extra programáticas, como salidas pedagógicas. En deportes, pueden practicar fútbol y vóleybol. Además, disponen de 25 becas en el Centro de Alto Rendimiento de Niñoa para karate y gimnasia. Uno de los proyectos emblema del colegio es el de la Orquesta Sinfónica Juvenil Infantil, para que 33 estudiantes que cumplan con los requerimientos puedan aprender música clásica, dirigidos por profesores especialistas en áreas como violín, violonchelo, viola y contrabajo. Bueno, aquí los chicos reciben semanalmente una clase de violín individual, en donde el especialista lo lleva a una sala y le enseña la técnica del instrumento. Tienen una sesión de teoría musical, que es en donde les enseñamos a leer la música. Y además tienen ensayos orquestales. Básicamente, este es un proyecto social, en donde nosotros queremos que el niño ocupe la mayor cantidad de tiempo en el estudio musical. En el colegio también funciona el programa de integración escolar para entregar las mismas oportunidades de aprendizaje a cada uno de los estudiantes. Trabajamos constantemente con el proyecto de integración, apoyando 100% a nuestros alumnos en todo momento, con las diferentes dificultades de aprendizaje que ellos tengan, más que nada trabajando con material concreto para que todos se apropien del conocimiento y aprendizaje constantemente. El colegio incentiva la participación tanto de organizaciones de alumnos como de padres y apoderados, para crear una comunidad escolar activa y comprometida, que pueda seguir ofreciendo un buen lugar para la educación. Mi nombre es Roberto Contreras, soy el director del colegio y los invito a conocer nuestra escuela.